Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Teleciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, recuerde que usted puede seguirnos a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Vicepresidente de la República, Jorge Glass, asistió a la Fiscalía General del Estado para contribuir con su versión en el caso Caminosca. Ecuador está presente en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible que se realiza en la sede de las Naciones Unidas. Hoy se celebra el Día de las Áreas Protegidas del Ecuador. Y en lo internacional, presidente Juan Manuel Santos plantea Alianza Colombia-Cuba para explotar el turismo. Iniciamos contándoles que el vicepresidente Jorge Glass, luego de su comparecencia en la Fiscalía General del Estado sobre el caso Caminosca, afirmó que se solicitará que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han realizado en su contra. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, asistió a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito para rendir su versión sobre el caso Caminosca. A su llegada lo recibieron simpatizantes, quienes recalcaron su apoyo al segundo mandatario. Fue comparecido una vez más a la Fiscalía por el caso Caminosca. He hecho la exposición, más allá de las formalidades de tampoco haber sido parte de ningún proceso de contratación con la empresa Caminosca ni miembro del directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador, los hechos que se originan de un documento mutilado de mala fe, en donde hay alguna reflexión que debemos hacer también de manera importante. ¿Quiénes son los abogados de esta empresa Cartno en el Ecuador? El estudio jurídico Rosales. De ese estudio jurídico Rosales es parte el abogado Eduardo Carminiani. Eduardo Carminiani, editorialista de Diario Expreso. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Esta declaración se realiza dentro de las investigaciones que solicitó Glass a la Fiscalía en el mes de mayo, luego de las publicaciones de prensa que involucran a funcionarios gubernamentales en presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa Caminosca, fundada el 13 de mayo de 1976 y que ofrecía el servicio de consultoría de infraestructura en vías, agua potable, aguas residuales y petróleo. Hasta la fecha no se conoce ninguna prueba que demuestre los supuestos pagos indebidos de Caminosca. Sin embargo, la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción pidió al presidente Lenín Moreno que retire de funciones al vicepresidente, mientras dure la investigación por este y el caso de Brecht. En este momento le corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar, de todos modos determinar si es que hay algún tipo de responsabilidad, alguna naturaleza, porque jamás conestaremos ningún acto doloso. Si hago señalar que ha existido engaño a la función judicial, fraude procesal, puedo equivocarme en los términos jurídicos, al presentar documentos mutilados sin firma de responsabilidad con la clara intención de afectar una campaña política y en este caso la honra de las personas. Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa, CAL, define si procede o no el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si la petición no reúne los requisitos establecidos, se procederá con el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento. Creo que eso lo tienen que valorar los señores asambleístas. Ayer leía un resumen en el diario Expreso de las supuestas pruebas del juicio político, la verdad es que dan lástima, recordes de periódicos, juicios de terceros, recortes de videos, pues ya estamos llegando a un nivel de show mediático político por determinados actores de oposición que buscan afectar la honra y desestabilizar el gobierno. Aquí no hay que engañarse, aquí hay un intento de golpe de Estado en marcha, un golpe blando que busca afectar al vicepresidente de la República, pero hasta ahora no han podido presentar ni media prueba partida por la mitad porque no la tienen, sencillamente porque no existe. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Durante su informe semanal, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que frente a la situación económica del país no se tomará ninguna medida de ajuste que afecte a la ciudadanía. Además, recordó que gracias al diálogo se está consiguiendo más apoyo para llevar a cabo el plan Casa para Todos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que ante la situación económica del país, el gobierno nacional será austero en cuanto a gastos fiscales y afirmó que no se tomará ninguna medida de ajuste que afecte al pueblo ecuatoriano. Tengan confianza de que estamos preparados para salir adelante y dinamizar nuestra economía. Por nuestra parte, desde el gobierno, seremos austeros con los gastos fiscales y no tomaremos ninguna medida de ajuste que afecte al pueblo ecuatoriano. Además, el primer mandatario anunció la renegociación de contratos petroleros y habló sobre incentivos para el sector productivo y exportador, con el objetivo de atraer la inversión y generar empleo de calidad. Vamos a renegociar los contratos petroleros, vamos a buscar ampliar los plazos y reducir los intereses de las deudas que hemos contraído. Estamos creando además incentivos para el sector productivo y las exportaciones, pero sobre todo pensando en la generación de empleo de calidad. El jefe de Estado delineó los tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo. El primero establece el derecho de los más pobres a una vivienda digna, la satisfacción de sus necesidades básicas y una vida exenta de violencia. Nos comprometemos a erradicar la pobreza extrema y fortalecer la plurinacionalidad y la interculturalidad. El segundo eje consolida el modelo económico, social y solidario que defenderá la dolarización, mientras que el tercero contempla la participación ciudadana en todos los ámbitos y el diálogo como forma de relacionamiento. El plan habla de la corresponsabilidad porque un modelo de Estado y un proyecto político no responden a una sola persona, responden a la colectividad. Mi aspiración es que este proyecto, que junto a muchos de ustedes denominamos Revolución Ciudadana, pertenezca al pueblo ecuatoriano y no a su presidente o a un grupo de personas. El presidente Lenín Moreno indicó que durante esta semana continuará con el diálogo nacional con la Red de Maestros y con las federaciones deportivas. Ningún analista o politólogo considera que dialogar es estar en contra de los principios revolucionarios. Todo lo contrario, revolución significa cambio y no se puede cambiar sin escuchar el criterio de los demás. Además, el jefe de Estado indicó que gracias al diálogo se está consiguiendo más apoyo de los alcaldes para llevar a cabo el plan Casa para Todos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y continuando con el proceso de diálogo nacional, hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con los representantes de la Red de Maestros por la Revolución Educativa. El acto se desarrolló en el Palacio de Carondelet y se abordaron temas en torno al sector educativo. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, participa en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible que se realiza en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto con los representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones de la sociedad civil. Considerando que, sin perjuicio de la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este es el primer año en el que se examinará un conjunto de objetivos, entre ellos el ODS número 1, incluyendo también una evaluación anual del Objetivo 17, junto con los medios de implementación. En la Agenda 2030 ya hicimos énfasis en nuestra decisión de velar porque todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. Han pasado casi dos años desde la adopción de la Agenda, y si bien se ejerce un esfuerzo considerable para implementarla, aún debemos reconocer la realidad de que al ritmo al que avanzamos no lo lograremos. En efecto, estamos aún lejos de un sendero claro hacia su plena implementación. Los países en desarrollo seguimos enfrentando desafíos especiales en la implementación de los ODS. Resaltamos de conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas la necesidad de respetar la integridad territorial y la independencia política de los Estados, así como el imperativo de que los Estados eviten promulgar y aplicar cualquier medida económica, financiera o comercial unilateral que implida el pleno logro del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo. Creemos firmemente que todos los Estados y partes interesadas debemos dedicarnos colectivamente a la búsqueda de una cooperación en la que todos salgamos ganando para el desarrollo global. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica, soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Toda mi niñez que pasé en la calle como canillita o como lustra botas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, apresuración, sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que Ecuador participa en los World Travel Awards 2017 con 26 nominaciones en varias categorías. Usted puede apoyar al país con su voto. En la siguiente nota le contamos los detalles. Por la excelencia de sus destinos y empresas turísticas, Ecuador se encuentra nominado en 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards, importantes reconocimientos denominados como los Oscar del Turismo. El Ecuador cuenta con varios destinos en las cuatro regiones, por lo que se le denomina el país de los cuatro mundos. A esto se le suma la calidad de servicios que presta el sector turístico público y privado, lo que ha permitido que se destaque como potencia turística. En 2016 el país recibió ocho galardones en los que se destaca como destino verde de Sudamérica, destino líder de viajes de negocios, el tren más lujoso de América del Sur, mientras que Quito ganó por cuarta vez consecutiva el título de destino líder de la región, consolidándose como un sitio privilegiado para el turismo. Si usted desea apoyar al país, puede ingresar a la página web www.worldtravelawards.com.vote, registrarse y escoger las categorías a las que Ecuador está nominado. Las votaciones estarán abiertas hasta el 19 de julio. Los World Travel Awards fueron creados en 1993 para reconocer la excelencia en la industria turística. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Ambiente plantea un nuevo modelo de gestión para las áreas protegidas en el Ecuador. Su objetivo es mejorar el manejo de los recursos naturales que concentran estos espacios. El 19,2% del territorio ecuatoriano corresponde a las 53 áreas naturales protegidas del país, declaradas así para preservar la biodiversidad de sus espacios. En una entrevista al telégrafo, Santiago Silva, director nacional de biodiversidad del Ministerio del Ambiente, afirma que es necesario realizar un reordenamiento de estos espacios y sobre todo definir temas de uso y tenencia de la tierra. Para ello se está trabajando en un nuevo modelo de gestión con una visión que considere a las áreas protegidas como un punto de encuentro, de concienciación y aprovechamiento sostenible. Las áreas de la región oriental del país tienen una de las mayores extensiones territoriales dentro de las áreas protegidas. Solo el Parque Nacional Yasuní contabiliza un millón de hectáreas que abarca las provincias de Orellana y Pastaza. En cambio, la Reserva de Fauna Cuyabeno tiene una extensión de 600.000 hectáreas en las provincias de Orellana y de Sucumbíos. Otras áreas reúnen distintas características, ecosistemas de altura y zonas de bosque tropical, como la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, que va desde la provincia de Imbabura hasta Esmeraldas. El presupuesto del Ministerio del Ambiente para mantener el cuidado de este 19,2% del territorio sobrepasa los 50 millones de dólares anuales. En 2015, el monto invertido fue de 52 millones. De ese valor, alrededor de 20 millones se destinaron a temas operativos y al pago del personal que labora en las áreas, que alcanzan las mil personas. De ellas, 733 son guardaparques. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. La Agencia Nacional de Tránsito suspendió temporalmente a la cooperativa La Mana tras el accidente registrado la noche del viernes, en donde 14 personas fallecieron. Además, no se descartan reformas legales para endurecer las sanciones a quienes estén inmersos en siniestros en las vías del país. El accidente de tránsito registrado la noche del viernes 14 de julio, en el kilómetro 30 de la vía Aloax-Santo Domingo, y que dejó como saldo 14 personas fallecidas y 30 heridas, abre nuevamente el debate sobre la aplicación de la ley de tránsito y el Código Orgánico Integral Penal. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, indicó que el bus de la cooperativa de transporte La Mana no pasó la revisión técnica vehicular. Es decir, este vehículo jamás debió estar circulando en las vías del Ecuador. Según el artículo 95 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, mientras duren las indagaciones, se dispondrá la suspensión de la operadora. He dispuesto como medida provisional la suspensión de la operadora hasta que se garantice que no se volverán a cometer este tipo de infracciones. Pero en el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 2014, también se sancionan los accidentes de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas. María Ángel Muñoz, ex vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, considera que el problema no es solo legal. Pero lastimosamente estamos viendo que las autoridades locales, que las autoridades nacionales que deben vigilar, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas normativas, como aquellas que tienen que ver con el uso de transporte público en adecuadas condiciones, eso no se está cumpliendo. Muñoz revela que son los gobiernos locales los encargados de revisar el estado de los buses previo a la salida de las terminales. Por más leyes que existan, por más reformas que se planteen, si no existe control, lastimosamente vamos a seguir viendo este tipo de accidentes. De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, el chofer del bus accidentado registraba 52 infracciones desde el 2011 hasta el 2014, esto cuando empezó a funcionar el sistema de reducción de puntos en las licencias de conducir. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles que el presidente Juan Manuel Santos plantea una alianza con Cuba para explotar el turismo. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse parteó hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud, y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Fin de Espacio Promocional Y en las noticias del mundo les contamos que un grupo de adolescentes afganas lograron asistir a un concurso de robótica en Estados Unidos luego de que sus visas habían sido negadas inicialmente, mientras que los presidentes de Colombia y Cuba se reúnen para tratar temas comerciales y de turismo. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Un equipo de seis jóvenes afganas participa desde el lunes en un concurso de robótica en Washington. Lograron llegar a Estados Unidos el sábado luego de que sus solicitudes de visas fueran inicialmente rechazadas. Su presencia y la de otros concursantes estuvo en duda debido a la prohibición de entrada al país a estudiantes originarios de países de mayoría musulmana, una política migratoria que el presidente Donald Trump busca hacer más estricta. Frente a las críticas sobre la ausencia forzada de las seis jóvenes, el mandatario ordenó revisar las medidas. Estoy muy agradecida con el pueblo estadounidense, con el Congreso estadounidense y especialmente con el presidente Trump. Es por el que estamos aquí. El equipo participa en el First Global Challenge, una competición internacional de tres días que busca promover la ciencia y la tecnología entre los jóvenes. Porque nuestro país no las tiene, esas facilidades, así que necesitamos usar una forma simple, como una botella de refresco. La usamos para un triciclo, la usamos como buffer, la usamos como algo. Una versión atenuada de los decretos antiinmigratorios de Trump entró en vigor recientemente, restringiendo la entrada a visitantes de seis países de mayoría musulmana. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Raúl Castro de Cuba, se reunieron el lunes en el Palacio de la Revolución en La Habana. El mandatario colombiano propuso una alianza colombo-cubana para conformar un paquete turístico, dirigido inicialmente a China, Japón y Europa. Y dar esa oferta en materia de turismo puede generarnos inmensos beneficios a los dos países. Los países caribeños registraron cifras récord de turismo en 2016. Colombia recibió cinco millones de visitantes extranjeros y Cuba cuatro millones. La visita se centraría en asuntos económicos. Y la Cancillería colombiana descartó que la crisis venezolana o la posibilidad de pedir la mediación de Castro haya sido el motivo principal del viaje de Santos. Cuba es el principal aliado del presidente Nicolás Maduro, mientras Colombia forma parte de los países que piden a Caracas desistir de cambiar la Constitución. Lo que empezó siendo una pequeña concentración acabó en una violenta protesta. Unas 100 personas lanzaron piedras contra dos establecimientos en Atenas después de que un tribunal rechazara la apelación de Iriana, una estudiante de doctorado condenada a 13 años de cárcel por ser miembro de la banda armada Conspiración de las Células de Fuego. Escuchamos a un grupo de manifestantes y más tarde un fuerte estruendo. Saremos a la calle y vimos que todo estaba roto. Unos cinco o seis grupos de personas han venido a romperlo todo. Es muy triste. Los he visto, pero no he podido hacer nada. Iriana fue detenida después de que su ADN fuera encontrado en unas armas de las que no se tiene constancia de que fueran utilizadas para cometer algún delito. Su único vínculo con la banda es su relación sentimental con un imputado ya absuelto. Esta alfombra rojo vino que está expuesta en el Museo de Alfombras Yashjabat abarca más de 300 metros cuadrados. Fue tejida por cerca de 40 tejedores que trabajaron durante ocho meses sin descanso y gracias a eso la pieza entró en el libro Guinness de los Récords Mundiales en 2003. Y pese a haber perdido ya el título de alfombra más grande del mundo sigue atrayendo a turistas al museo. En total hay una colección de 2.000 alfombras incluyendo aquellas usadas para cubrir a caballos y a camellos y las famosas maletas hechas de alfombra usadas por las tribus nómadas turcomanas. En los viejos tiempos la gente guardaba platos, sal y otros objetos en estas maletas. También las hay mucho más grandes llamadas chubal. Estas se usaban para guardar ropa. Este museo no expone y guarda simplemente las alfombras, también las restaura. Con ayuda de un microscopio, aguja e hilo, los restauradores dan una segunda vida a estas alfombras. Es mucho más difícil restaurar una vieja alfombra que tejer una nueva. Los tejedores ya han renovado cerca de 300 alfombras antiguas en este museo y casi todas están ya expuestas. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realizó la interpretación de señas. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.